Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado Ahora si les parece conectamos con el planeta radiocine para ver que nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine Hola Antonio Peláez, con Z, estás por ahí, que fuerte me parece ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y la verdad que la forma de hacer cine, maravilloso director, pues el mismo nombre que Ladislau, nuestro Ladislau, uno de los directores que más países ha rodado Gran Bretaña, Hungría, Francia, Italia, España, Portugal, Alemania y Suiza Pues vamos a hablar de él porque además es pues quizá la película de Navidad por excelencia española es suya Marcelino Panivino Os habla Antonio Peláez desde el planeta radiocine, un planeta de Déjate Historia Es un planeta desde donde abrazamos a nuestro querido amigo Víctor Alvarado Y os deseamos a todos y por supuesto a Víctor y a su familia unas muy felices navidades Y oye de paso, pues que el 2018 no esté mal, que los Reyes Magos empiecen trayéndonos quizá más lo que necesitamos que lo que les pedimos Bueno, Ladislau Bagda nació en Budapest en el año 1906 Hijo de una soprano y de un dramaturgo y guionista llamado igual que él, Ladislaus Bagda o Laszlo Bagda Hizo un año de políticas pero bueno, pues abandonó esto para dedicarse al cine Claro, uno podría pensar que con los antecedentes que tiene, ¿no? Pues dice, ostras, pues lo tenía más fácil, pues le mandarían Oye, pues mira, la madre pues habla con estos cantantes, con esta gente que conozco del mundo del arte El padre igual, pues no, 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 no El padre le dijo que aquello era, pues muy mala vida, que había mucha inseguridad Que no, vamos, que con esto del cine no te ganas la vida Lo que se viene diciendo hoy en día también en España Bueno, y el caso es que él pues dijo que no, que se iba a dedicar al cine Y empezó como eléctrico, unos estudios de rodaje en Berlín Los eléctricos hasta hace poco yo creo que siguen siendo los únicos que cobraban en los cortometrajes Que se solían hacer, pues un poco por amor al arte, ¿no? Esto como anécdota Bueno, como era en esos momentos en que estamos en los comienzos del cine Empieza a ascender, pues como auxiliar, auxiliar de montaje, segundo operador, ayudante de dirección Y, bueno, pues a tener más puestos dentro de un cine Que entonces justo está en la transición del mudo al sonoro Bueno, empezó como director en Gran Bretaña Where is this lady Sería su primera película A la que siguieron dos de, pues, aventuras coloniales africanas De intrigas chinas En fin, un poco más o menos Cine más o menos de aventuras que se hacía en esa época Así completaría una filmografía de hasta un total... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación